La Nomenclatura Apropiada Un bubita de anís Le sentará mejor a su baba así, bajita Pa' cuidar la casa, si soy buena Y pa' criar a estas malcriadas Pero de que sale algo bonito ¡Ay, que se quede con la gana! ¡Ay! ¡Ay, yo ya no puedo más! ¡Esto es insoportable! ¡Ay! ¡Ay, el ataque! ¡Ay, el ataque! ¡Ay, que me da! ¡Ay, el ataque! 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 Gracias por ver el video.